y bueno papi tengo una emergencia yo estoy aquí en queen y está con una chica y la tipa me dejó en cuero porque sí porque estábamos de relaciones y yo me entré a bañar cuando salgo ya se llevó mi ropa y me dejo en cuero yo no entiendo ya me dejó el celular y la carta y la llave entonces no puedo salir tú a llamar fue esta la llave y la cartera además se me llevó mi ropa para los niños y estoy aquí estoy yo de cuera un cuero de eso sí pero me estoy en cuero pero no importa yo voy a buscarle coño que baila las mujeres son el diablo pero la está gritando a buscarlo porque es coño pero en queen que es tu y la gente que es calle de tu tato tiene huevo en la dirección ahora la mujer no se entrega a la mujer y la mujer no se entrega a la mujer que broma se entrega a la mujer ven para que yo no tengo que ir a buscarle conmigo que ¡Pocalo! ¡Tú te vas a tranquilizar! ¡Tú me te vas a tranquilizar! ¡A ver si me... ¿Por qué yo voy a bajarte? ¡Papi! ¡Papi es mentira! ¡Papi! ¡Yo me estoy riendo! ¡Papi! ¡Ah! 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 ¡拍as työ magistrado! ¡Ah! ¡Ay... ¡Ah! 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 Es mentira! ¡Es mentira, papi..! ¡ены honron! ¡No me voy a pedir! ¡When ve así conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo estoy aquí con Felip Manuel! ¡No fui yo, no fui yo! ¡Ah! ¡Aну! ¡Como te ti ...